Yo también, si se me diera la oportunidad de comer hormigas con chocolate, yo creo que así lo haría Bueno, depende tal vez que hormigas sean, porque también hay hormigas rojas, hormigas negras y de todo Pero bueno, si se me diera la oportunidad, definitivamente si lo haría, que hay globos también para algo de chocolate Bueno, acabo de salir de una heladería que también está participando en esto del festival de chocolate y de yeso Entonces me dieron esto, por tres tickets te dan uno de estos, puedes escoger un solo sabor o dos sabores El blanco no es lo que se están imaginando, es chocolate blanco con un poco de pistachos Y el otro es chocolate regular con leche, así que vamos a probarlo a ver que tal está Bueno, de hecho ya los probé porque me dieron, vamos a cruzar la calle Me dieron a una prueba, con una cucharita y los dos están riquísimos Y bueno chavos llegó la hora de regresar a casa, ya salimos, terminamos con lo que fue el festival de chocolate Y yeso artístico y como se llama entonces, espero que les haya gustado, que se la hayan pasado bien Si les gustó dejen su like, comenten también que les gustó, cual de las obras maestras artísticas de yeso les gustó Así que voy a estar leyendo todos y nos vemos para la próxima Me pregunto, ¿Palomas con chocolate sabrán bien? Gracias por dejar tu like en este video y me puedes seguir en Facebook dándole like a la página También en Twitter, viendo mis fotos en Instagram y mis live streams por Twitch Así que si quieres suscribirte a este canal es completamente gratis y no te pierdas los videos Doctor Phantom, prima teniendo sexo También el video del unboxing de Lootrade de agosto Y por último, Sims 4, episodio número 1 de Rosa Melano Así que nos vemos a la próxima ¡Gracias!